Sí, efectivamente, el personal de la División Drogas Peligrosas, en conjunto con la División Brigada de Investigaciones, realizaron un importante procedimiento en la lucha contra el narcotráfico el pasado fin de semana, donde tras tareas de inteligencia y tareas investigativas en forma encubierta, que lo vienen realizando desde hace meses, con vigilancias y filmaciones, ¿no es cierto?, con el debido conocimiento del Juzgado Federal de la Ciudad de Oberá, el día viernes inicia el procedimiento de allanamiento en un inmueble ubicado sobre calle Reconquista, en la que se presumía que se realizaban trabajos de comercialización de estupefacientes. El procedimiento se inicia el día viernes en horas de la tarde y se extiende hasta horas tempranas del día sábado 2 de diciembre, por el cual irrumpen en una vivienda ubicada sobre la calle mencionada, habitada por una persona de sexo masculino de 58 años, a los fines de realizar una requisa completa del mismo en la causa que se investiga, con resultados ampliamente positivos, ya que se logra dar con el secuestro de suma de dinero, discriminados en la suma total de 125.000 pesos, discriminados en billetes de distinta denominación, y también de la requisa surge que en distintas partes ubicadas dentro del inmueble se logra dar con el secuestro de nueve bultos, con una sustancia vegetal, conteniendo una sustancia vegetal en su interior, las cuales sometidas a las pruebas de Alcostés arrojan resultados para acá en la visativa. Así también se logra dar con dos balanzas de precisión y el teléfono celular del propietario del inmueble, ¿no es cierto? Cabe señalar que, acorde a que el procedimiento realizado en todo momento, con conocimiento, el Juego Federal dispone la inmediata detención de esta persona, habitante del inmueble, quien dispone que se le notifique el motivo de la detención, y bueno, las actuaciones serán oportunamente remitidas al jugado mencionado. Por otra parte, en el momento de realizarse el procedimiento, al inicio del procedimiento, se procede a la demora preventiva de dos personas de sexo masculino también, que al momento de realizar el inicio del procedimiento se disponían a realizar justamente la compra de la sustancia estupefaciente en el inmueble. Acorde también a directivas emanadas del Juego Federal, se dispone la notificación de la instrucción causa supeditada o anterior resolución a estas dos personas. El pesaje total de la sustancia allá en este inmueble arroja de 1,750 kg positivo para cannabis activa, y asimismo el aforo correspondiente a lo que es esta mercadería asciende a la suma de 1.750.000 pesos también. Cabe señalar que este procedimiento realizado por la división siempre fue supervisada por el señor jefe de la unidad regional, el comisario Mayor López, quien desde hace tiempo viene realizando las tareas preventivas, no solamente en lo que es delitos comunes, sino también la lucha del narcotráfico, acorde a las directivas que se reciben de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Gobierno. Gracias.